hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros 2 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vamos a empezar con el nivel 5 y es un nivel como si estuviera de noche el cielo oscurecido y toda la pesca y casi que no le dimos esa planta pero ya está por lo menos ganaré monedas esto es seguro y listo casi vámonos aquí es la especialidad esa es la aquí viene la la ventaja de luigi y listo y listo saltamos hay que saber calcular monedita para mí y vivir y salud y más salud y más vida tenemos pues casi me caigo pues todos así de cerca bueno no cojo el champiñón para así ese hongo como para poder coger bueno no tengo hay monedas no pasa nada no hay de qué preocuparse y nos vamos y nos enfrentaremos a birdo al birdo escupefuego y esperamos esperamos ahora una buena táctica por cierto y listo nada mal bueno wow no sé cómo fue que no me pudo dar pero bueno da igual nada 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 no hubo suerte y seguimos con luigi sí que estamos utilizando mucho a luigi bueno después de todo tiene muchas ventajas frente a los demás personajes por ejemplo el salto alto y la baja la suave caída y y eso estuvo cerca vamos a pasar por acá y vámonos por la bomba y cuando se acerque el chai gai lo cojo y lo utilizo como proyectil bueno no 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 me cargo a todos los servicios pero bueno no y se me olvida en serio se me olvida que la que aquí dentro de una bot de una tinaja no se puede no puedo de poder se puede pero no 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 me deja no puedo abrir la puerta bueno y nos llevamos el frasco aunque pude haber sacado el otro guiar bajo al que tenía y boni y champi bueno te tengo en la mirada y listo ahora toca esperar y salto largo me encanta el salto largo de luigi uy y también me encanta la idea en que no no me vaya a caer bueno me confía demasiado eso es lo eso es lo malo de tener tanta confianza y listo y pasamos y cogemos el una cebollita no necesitamos vida pero yo lo todo bien entonces vamos a esperar a esos bichos subirnos encima y por cierto no hacen daño cuando se estuve encima cuando va por encima de esos bichos los que si hacen daño son los erizos por sus espinas y y bueno necesito calcular eso está más claro que el agua pero por lo menos los tengo en mis manos me estoy abusando mucho de la suerte eso está claro y bueno no me cargo a todos los enemigos pero nada no pasa nada saltamos y nos subimos en las mariquitas y saltamos otras mariquitas para subir y ahora vamos adrenalina claro no no hundí el botón de saltar eso es lo más probable y pasamos y listo tenemos al menos bueno voy así como como así así sin una encima sin cargar pensé que hacia la paz a lo pacifista a lo pacífico a lo pacifista ya lo lograba pero nada y y y y vámonos lo que pago para mí y wow el avestruce fue inmune a esos terremotos bueno y subimos rap tan rápido como podamos como podemos y aquí hay un bicho que me puede fastidiar el camino pero bueno y y listo llegamos fue una jugada bastante suicida pero lo logramos al fin y al cabo cogemos el bloque pow caemos caemos y me equivoco bueno vamos a caer y vamos a caer y perdemos unas vidas y bueno al menos no cae el vacío y llegamos un birdo rojo y listo y listo oh oh falle y falle mmm no se que hago persiguiendo ese huevo y acertamos y tenemos acertamos acertamos el tiro a tope a tope power ups verdad lo olvidé no debo saltar no agacharme bueno lo bueno es que las vidas no me sobran esquivamos el huevo y y toma uis eso estuvo peligroso esquivamos la bola de fuego si o si tengo que esquivar bueno ese bicho se interpuso en mi camino y saltamos y y listo uis eso estuvo cerca bueno casi mmm uis eso estuvo cerca y y nos lo cargamos estuvo difícil pero lo nos lo cargamos y vamos una vida extra así de una parece que mi suerte está cambiando mmm para que hable bueno entonces voy a empezar voy a voy por mario ya no ya no confío en él tiene muy poco salto entonces voy por el mario de la buena suerte voy por el mario de la buena suerte mejor hubiera escogido a luigi pero nada no pasa nada y listo bueno bueno moneditas para mí ya mejor vámonos por otros tier bajos miedo me da que me vuelva a aparecer esas bombas miedo me da bueno entonces esperamos a que es a destruir esta a a estos bloques o como se llame o como se llame y listo uis y listo y uis mmm eso estuvo cerca así que no me dan tregua así que no me dan tregua los alcatraz bueno por lo menos tenemos champiñón y listo ahora casi ni se ve cual es el hierbajo y cual es no una cebollita otra cebolla uy se estuvo cerca no le di a las bombas con brazos bueno ups no no se falta entonces es así y listo mejor prefer prefiero perder el mmm esta claro y listo y listo y listo y listo y listo no pasa nada perdimos unos cuantos 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 unos cuantos puntos de vida la bomba confiable uy se estuvo cerca y eso me da tiempo para escapar bueno me choqué con la bomba mejor paso así derecho bueno hoy no se pudo bueno pasamos el problema es que solo queda una vida uy se bueno nos vemos más rato listo 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 era mejor tenemos saponado el surtidor de chai guys lo único lo único fastidioso son las 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 flores escupefuego no 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 mala suerte hoy sí que estoy sin suerte con esas plantas y listo por lo menos logramos pasar esa planta este nivel sí que es un muy difícil que esté que Perfecto Vida para mí Y listo Toma Y listo Y Y listo Al fin lo derrotamos Pero Quién sabe Sí, ya lo sabía Ya sabía que esto no era Al fin No sé cómo derrotar A ese cangrejo que lanza rocas Y listo, lanzamos al cangrejo Toma El cangrejo que tira rocas Entre las bombas Y Uy, parece que todavía le falta Por caer Y al fin lo derrotamos Una vida extra Perfecto Nada Y llegó el momento de dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Y eso es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez que les unen mis videos Suscríbete Su video todos los días de acuerdo a horario En mi canal Antes de experiment Voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 Chau